Sale Danfis tocando atrás la pelota, ahora para Timbers y más atrás aún con el arquero no, porque recién intervino. Frente a Pulisic sale, amacando el cuerpo, tomando riesgo Frenkie de Jong. Ahí va dominando en su área, conduciendo la pelota, tocando a la derecha. La conducción de Timbers es perseguido intensamente por Pulisic. Giro va para atrás, piensa Timbers, viene a jugar con De Jong como un central para sacar la pelota. La fase de iniciación del juego holanda, por la izquierda con Nathanaque. Presionado, toca la zurda, estirando la presión, Estados Unidos a toda la cancha. Presionando, viene arriba Zafa, viene Holanda en principio. Tocan y tocan, metía Klaassen para Depay, ahora corriendo Cody Gakpo. Se abre contra la derecha, tiene la compañía de Danfis. Va por la diestra, levanta el centro, pelota baja, Depay, gol, golazo. Golazo, golazo de Holanda, Memphis Depay. Intensa y prolongada y alta presión, Estados Unidos. Tomando riegos, pero es Holanda. A la holandesa, tocaron para acá, para allá. Descomprimieron la presión, buscaron los espallos, generaron las ventajas. Finalizaron por el centro, Depay. Palón cruzado al poste derecho de Turner, nada pudo. Gana Holanda, 10 minutos, 1 a 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. La primera vez que Holanda cruza la cancha, con determinación, encuentra el gol. En una espectacular jugada colectiva, la verdad. La sacan limpia desde el fondo. La terminan abriendo hacia la derecha para la llegada de Dumfries, que mete el centro atrás, el centro de la muerte, que tantos resultados ha dado en este Mundial. Y la llegada de Memphis Depay. Un jugador típicamente sudamericano, con el potrero en la pierna, ¿verdad? Define cruzado abajo contra el palo, pone en ventaja a Holanda. Tic, 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 de derecha a izquierda, la movió Holanda. De primera salió del fondo, pase al medio y aparece Depay, que se tapa los oídos, que cierra los ojos, que festeja bailando. Gana Holanda, Holanda 1, Estados Unidos 0. Clasen a Danf, y Pizarar en la derecha, tira al medio. ¡Que de Blain! ¡Gol! Golazo, golazo, golazo siempre de Holanda. Plan cruzando el remate por la derecha, se juntaron, tocaron, y a la holandesa, acumularon para un lado, soltaron para el otro, por el centro definieron, después de armar por afuera, gana Holanda. Golpe al partido, gol emocional, al cierre mismo del primer tiempo, por Blain. Está ganando Holanda, gana 2 a 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. ¡Qué sencillo es el fútbol, eh! Todo nace de un lateral, una serie de toques, un desborde, la pelota que le queda rebotada, y otra vez Danfries. Que va hasta el fondo, y que mete la pelota al corazón del área. La pelota, ahí, la que duele, el centro atrás. Y la aparición, justamente, de Blain, para la definición. ¡Qué sencillo es el fútbol! ¡Qué sencillo lo hace Holanda! Gana 2 a 0, y va a paso firme y seguro a los cuartos de final del Mundial. Y el enojo de la defensa de Estados Unidos, por lo mal que marcaron en esa jugada, más que un centro, otro pase atrás. Entró Dale y Blain a la carrera, pone el segundo para Holanda, que encabina su clasificación a los cuartos de final. Llegó la Coffee Fest de Nestlé, con hasta 30% de descuento en productos seleccionados en supermercados, y Shop Nestlé, un golazo. Mire esa cabellera, Castro. De Andrés Edlin, futurista del Inter de Miami, ex Galatasaray, Yucastel. Corner de Estados Unidos, levanta Pulisic al punto penal, totalmente libre para sacarla con la cabeza de Nathan Akela, corre ahora de Pai, tira el taco, no puede, desatar el contraataque, y va a Estados Unidos, por la derecha se mete al área, Pulisic la tira al medio. ¡Oh, gol! ¡Gol, Wright! ¡Gol! De Estados Unidos, qué lindo se puso esto Wright, antes no, no pudo aprovechar el regalo de Pai, no pudo definir, pero en esta, cazando una pelota brava, era forzado, pero la pudo tirar, no se sabe bien cómo, ya dirá Señor Al, contra el segundo para, contra pierna, que de Luper está descontando en este momento, está absolutamente de casualidad, y llegó Wright prácticamente, gana Holanda, 2 a 1 ahora 76, 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Sí, fue rara la jugada, la realidad, porque bueno, el que termina presionando y robando la pelota, Sedlin, el recién ingresado, habilita justamente sobre la derecha, Pulisic, que mete el centro al corazón del área, y ahí hay una especie de entrevero, donde aparentemente la pelota la toca a Wright, y un defensa que intenta sacar, y la poca reacción del golero, que si bien es cierto, tiene un compañero delante y no puede reaccionar, Estados Unidos descuenta, y a falta de 15 se pone en partido. Y de la nada y casi sin querer, estaba en lo correcto, Wright descuenta a Estados Unidos, hizo 9 en 12 partidos en Turquía, hace su primer gol en la Copa del Mundo, para Ajij Amir Wright. Viene Holanda, centro, segundo palo, gol de Danfri, todo fácil. Gol de Holanda, Danfri, todo fácil. Se juntaron por rejierda, centro al segundo palo, y de Robinson, esas distracciones que en una Copa del Mundo, en un partido mata-mata, no se ha de tener. Danfri llegó en el segundo palo, de los partidos de su vida, dos asistencias, un gol, para que Holanda le gane ahora, 3 a 1, en 81, a Estados Unidos, y ahora sí, hay que decirlo, está ahí, ahí, de ser de los ocho mejores del mundo. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Qué sencillo, qué facilidad para jugar, para llegar, para esperar, para tener paciencia, para elaborar la jugada, de John Tucker lateral, el centro de Blin, solo por el segundo palo, aparece justamente Danfriens, el premio para el mejor jugador del partido, un golazo de Holanda, por la construcción de la jugada, y ahora sí, creo que no hay más dudas, Holanda va a cuartos de final. Y lo de esa línea de 3, que puede ser de 5, los dos que van por afuera, los dos que convierten, solo apareció Danfriens, solo, pasaban los minutos, y seguía solo, y levantaba la mano, y tirámela, y la puso, de primera contra el palo, tercero, para Holanda, se retira ahora, Memphis Depay, en la selección que dirige, Luis Vangal, para que ingrese, Xavi Simons.